Ay, qué bueno que eso te pasó la borrachera Porque mi bebé, bebé, mira mi madre lo que bebé Ay, qué bueno que eso te pasó la borrachera Porque mi bebé, bebé, mira mi madre lo que bebé Que no me dice que yo en ella me digo mi madre Que el trabajo de la boca con mi sangre es el dolor Que el amor de mi hijo se me la acaba de encontrar Que el cuerpo me quita, que el chico no se me quita Y si yo pidaba que en esa barra donde estaba Que el cuerpo me quita, que el cuerpo me quita Ay, qué bueno que eso te pasó la borrachera Porque mi bebé, bebé, mira mi madre lo que bebé Y tu amor de mi hijo que eso te pasó la borrachera Porque el lugar de bebé, mira mi madre lo que bebé Que el amor de mi hijo que eso te pasó la borrachera Porque si te vas a perder un lugar Y si preciosas no faltó Que el amor de mi hijo te va a amar a tomarte Si te ven la borrachera Si te vayas, si te vayas, si te vayas, si te vayas Que el amor de mi hijo que eso te hace Si te vayas, si te vayas, si te vayas, si te vayas Y si no sale, te pago en la calle, que es algo que llevo Ay, qué bueno, que no se te va a soltar Dime por qué, por qué tú le ves y no me trajo lo que me ves Cierto, rallo, incontento, vivo en medio del salón Pero a todos los brazos, en el paso se acercó Y ya que dijo, borrachito, quiero sentir el dolor Y en mi caso la conclusión me da la culpa de esta hielo Si no sale, no se te va a soltar, porque no se convierte Por qué tú le ves y no me trajo lo que me trajo lo que me trajo Por aquí lo hagas a Llego Porque tú, Llego Porque tú, Llego Porque no lo hagas a Llego Porque tú, Llego Porque tú, Llego Y la que pasa Tú no vengas, si Pittsburgh Siempre hay que monumental Que se acabe a la tonta, que no sea más de carajo Por el que tuve, que tuve, que tuve Por el que tuve, que tuve Por el que tuve Por el que tuve, que tuve Oye, que lindo, vamos a hacer una cosa Son las 11, 11 y 3 minutos, siempre se brindan las 12, pero hoy vamos a ver el encuentro, hoy vamos al mundo con una boca, con una botella, con un vaso de ron, de cerveza, de lo que sea. Vamos a brincar con todos, salud, 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 para mí, para mí, para todo el mundo, salud. Vamos a dar un trago, no, ayúdenlo. El primer trago que me doy en toda esta gira, el único que me ha dado. Mira. Escuchen bien, yo quiero que todo el mundo cante conmigo. Voy a hacer una historia sencilla, miren. Yo tengo un amigo, allá en Cuba, escucha bien, que se llama Junito y hoy a las 12 de la noche que está cumpliendo años, se llama Junito y eres muy rica, ahorita vamos a pegar. Cumple 52 años. Oye, todavía a las 12, Junito Rodoña Jr. Y donde quiera que llegue, se pega. Se ve un carnero, se pega. Aquí en París, se pega. Allá en Cuba, se pega. Y hay un hijo donde quieran, se pega. Se pega con un púlpido que sonre. Aquí te dicen, se pega. A tomar rola toda la noche, se pega. Y no quieren parar caballeros. Por eso yo quiero que todos ustedes canten el coro. Que dice así, mira. ¡Ay, mira que yo lo busco y yo no sé dónde se me hace ese bocacho! ¡Ay, mira que yo lo busco y yo no sé dónde se me hace ese bocacho! No te pago, no te pago. 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 No te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago, no te pago, no te pago. No te pago, no te pago, no te pago. ¡Gracias!